Desangrados, así fallecieron un estudiante de la Cenati y una trabajadora de la minera Chinalco luego de estar atacados a cuchillazos por un par de desconocidos en la ciudad de La Orolla. La policía investiga el caso y presume que se trate de un ajuste de cuentas o un crimen pasional. La tragedia fue captada por las cámaras de seguridad del cuerpo de serenazgo de La Orolla y según el registro ocurrió al promediar las dos de la madrugada. A pesar de la oscuridad en las imágenes se observa a uno de los asesinos atacando a una de las víctimas. El primero de ellos fue identificado como Yender Carhuancho Huachuaco, de 19 años, quien fue hallado sin vida a la altura del colegio Miguel Grau, ensangrentado y en compañía de su amigo Juan Landeo Navarro López, de 24 años. Testigo clave quien dijo que fueron agredidos cuando salían de uno de los locales en el sector del hueco del distrito de Santa Rosa de Saco. Yo fui acá para Atarma, a uno de sus mamás, a una mamá de sus compañeros, y había corrido y me subí, me subí y me llegó a mi casa. No sé cuántas, yo ni que estoy escuchada, ni siquiera, a sufrir un accidente. Escuchamos por la gente que ya me han matado a mí. Él estaba estudiando aquí en la Oroya, señora. Mientras que la segunda víctima, Stephanie Huamán Cajachagua, de 24 años, fue hallada a unas cuadras más abajo en el sector de Buenos Aires, en posición de cubito dorsal, en medio de un charco de sangre. Sus familiares llegaron hasta la morgue de Yauli. En medio de lágrimas, los deudos de la joven señalaron que Huamán trabajaba en la minera Chinalco y deja en orfandad a una niña de cuatro años, mientras que Carhuancocho, natural de Tarma, fue a la Oroya solo con el deseo de estudiar. La madre del estudiante dijo que en horas de la noche le pidió a su hijo no salir de su cuarto. Su hijo es matriote de Tarma, ¿no? Él esquió en el Semaquil. ¿Usted ha tenido que decir a contar tus previos antes? ¿Había conversar con su hijo? Sí, en la noche, a llamar a su hermano, a llamar a mi, a la chica que estaba, cuando partí, y aquí le da su cuarto. ¿Y qué más le comentó? Yo le llamaba así, pero estaba bien, estaba, este, me iba a salir nomás, güey, y yo creo que él no es de salir, nadie le creí, no sé, ¿en qué momento era salir? Los pobladores pidieron cerrar los bares informales, que es concurrido por personas de dudosa reputación. ¿Aquí en la Oroya? Debe haber justicia, porque ya ese video ya debe cerrarse, ya. Está, como dice, estamos peor que en Lima. Ya, como dice la Oroya, eso ya tierra de nadie. ¿Ostras, ahí? Ya, yo te veía tres de la mañana por las diez horas. Bueno, es muy lamentable el caso que pasa en la Oroya. Bueno, sí hemos de que se haga justicia, y que las autoridades ya velan por la seguridad de la población. El comandante Jorge Saguma, comisario de la Oroya, señaló que los peritos de la policía realizó dos diligencias en los escenarios de los hechos, a fin de recabar pistas que ayuden a identificar a los asesinos. Asimismo, hace pocos minutos, el local de donde salió la pareja fue clausurado por la Municipalidad de La Oroya. La Oroya